Aquí lo ha probado Casemiro, es cierto que el golpeo buscaba más colocación, iba bastante tierno a un lado y ahí en condiciones normales ha de ser una parada fácil para un portero de la categoría de bono. Se confió, pero es que le pasa por debajo, que extraño que le suceda esto a un guardameta habitualmente muy seguro. Sí, yo no sé si en esta acción...